Música Quisiera sentir tus caricias en mi cuerpo Que tu amanecieras dormida aquí en mi cuerpo Marabú Discomóvil Marabú Música Música Anoche pude dormir, estuve pensando en ti Y es que esto ya se me escapó de las manos, me he perdido la razón Desvelado estoy por ti, ya no quiero seguir así Imaginando tenerte entre mis brazos, me está pensando esta vaga ilusión Tengo un tatuaje, un tatuaje de amor, llevo tu nombre lavado en mi piel Ya no soporto, yo no aguanto más, dormir tan solo en esta oscuridad Te pido que, te digo que, yo no lo puedo callar Quisiera sentir tus caricias en mi cuerpo Que tu amanecieras dormida aquí en mi cuerpo Me despiertan las pesadillas y que duermo Amanezco loco y el perro si no te encuentro Amanezco loco y el perro si no te encuentro Amanezco loco y el perro si no te encuentro Tengo un tatuaje, un tatuaje de amor, llevo tu nombre lavado en mi piel Ya no soporto, yo no aguanto más, dormir tan solo en esta oscuridad Y te pido que, nena te digo que, ya no lo puedo callar Quisiera sentir tus caricias en mi cuerpo Que tu amanecieras dormida aquí en mi pecho Me despiertan las pesadillas y que, si no te encuentro Me despiertan las pesadillas y que duermo Me despiertan las pesadillas y que duermo Cuando en esto loco y el perro si no te encuentro Quisiera sentir tus caricias en mi cuerpo Que tu amanecieras dormida aquí en mi pecho Me despiertan las pesadillas y que, si no te encuentro Y no lo puedo Y no lo puedo Maraboo, Maraboo, Discomovil Maraboo 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 Gracias por ver el video.